Tú no eres madre todavía, pero te tocó como María Clara en Enfermera ser madre de Camilo. Y me ha impresionado cómo tú asumes el papel de madre de una manera como si tú hubieras tenido ya tres hijos y uno enfermo. Bueno, confieso que al principio fue un gran reto. Fue un gran reto porque no sabía cómo, yo no he tenido ni sobrinos ni nada por el estilo. Porque Jorge no se ha casado todavía. No, entonces como que no sabía cómo era esa relación. Sí. Nada, me copié de la relación de mi mamá un poco. Mi mamá no estuvo muy joven, entonces pues se sintió muy cercana. Y creo que a partir de ahí comencé a construir la relación con el niño y con Manuela, que es la que hace Valentina. Sí. Y bueno, creo que vamos muy bien. Muy bien. Vamos muy bien. ¿Y cómo te ha ido con los otros coprotagonistas? Muy bien, muy bien. Es un elenco maravilloso. Pocas veces en esta carrera uno se topa con elencos así. Y creo que desde el principio todos le metimos alma, corazón y vida al proyecto. Todos creímos en el proyecto y pues creo que todavía estamos ahí y eso se ve. Claro, claro. Hay unas escenas que son muy impactantes tuyas. Es cuando Camilo, que en la vida real se llama Cristian, Camilo Rojas. Cuando Camilo le detectan leucemia. Sí. Y tú te entregas ahí de una manera que es impresionante. ¿Cómo lo logras? Creo que me da muy duro. De todos modos, una escena, una de las escenas fue que él realmente se cortó el pelo. El niño. Ah. Realmente se lo cortó. Ya. Y para mí fue como el solo hecho de imaginarme que un niño tenga que pasar por eso. Sí, sí. Se me parte el alma. Claro. O sea, realmente también fue como una cosa. Y él contigo ha tenido una relación muy buena. Sí, es bellísimo. Él es queridísimo. Y conoces a sus padres, por supuesto. Sí, a su mamá que lo acompaña todo el tiempo. Con esto de la pandemia, ¿cómo han manejado las grabaciones? Pues al principio, digamos que todos estábamos muy nerviosos, pero el canal ha sido realmente maravilloso. El orden y cómo ha sobrellevado todos los protocolos. Nos hacen prueba cada lunes. Y como estamos realmente casi todo el tiempo grabando, pues ha habido muy pocos contagiados. Del elenco grueso, creo que nadie. Entonces, pues creo que estamos todos haciendo la tarea. Ya. ¿Y cómo han manejado el tema de la pandemia en la novela? Bueno, se manejó con mucho respeto. Durísimo grabar con esos elementos de bioseguridad. Sí. No me imagino cómo es trabajar con eso realmente, porque es las gafas, la visera esa, el tapabocas, es el coso este que te pone hasta acá. Sí, sí, sí. Y eso hacía un calor impresionante. No, me imagino. No, 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 no. Realmente fueron muy duros, muy duras esas escenas. Porque también estábamos en un set, que en un set hay luces, entonces todo es muy... Sí, 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 sí. Sí, realmente fue muy pesado, pero con mucho respeto hacia todo el personal de la salud, realmente, tratando de mostrar un poquito de lo que tal vez ellos pudieron vivir con esto.